Hola, bienvenidos al tercer vídeo de un novato en moto Hoy, pues bueno, me encuentro aquí al lado del mar Estoy estrenando unos guantes nuevos Que nos quedará especial frío hoy Pero nos van a servir para soportar el frío en los días más intensos Son calefactables y bueno, hoy van a ir apagados Pero seguro que me harán falta otros días Vamos a iniciar la ruta Como veis estoy aquí al lado del mar, muy cerquita de casa Y hoy me apetece un poquito de carretera Sin salir del ayuntamiento como en los anteriores vídeos Pero vamos a tirar un poco para adelante Hacer unos kilómetros Cuando me planteé el tema de hacer un videoblog Pues una de las ideas que rondaba mi cabeza Era hacer una serie de rutas en principio por Galicia Aprovechando los fines de semana Y ir enseñándoos sitios turísticos y demás Esto se me está complicando Porque el cierre va a ir un poco para largo Entonces me parece que no podré salir de este ayuntamiento Bueno, como esa vía se me había truncado Pues pensé un poco qué podía hacer Y se me ha ocurrido pues contaros rutas Que ya he realizado, no en moto Pero que algún día me gustaría repetir Ya montado en moto Voy a colocar esta cámara Que me parece que va un poquito bajita A ver si ha sido un poquito mejor Y bueno, digamos que es como Lo que me gustaría hacer y no puedo La primera ruta de la que os gustaría hablar Es en Rumanía Se llama, bueno, es la carretera Transfagarassan O como se pronuncie en rumano Yo conocí esta carretera realmente a través de internet Cuando me planteé el viaje por los Carpatos Y la verdad me gustó un montón Rumanía es un país que si no lo habéis visitado Os lo recomiendo encarecidamente Porque, bueno, más allá de los prejuicios que podamos tener Es un país 100% seguro Con gente muy agradable Y que te reciben con los brazos abiertos Otra de las cosas que me gusta de este país Es que no está excesivamente masificado Sí que hay determinados puntos Que te puedes encontrar más turistas Pero otros se puede viajar sin esas masificaciones Antes de empezar a hablar de la carretera Comentaros que si buscamos un sitio En el que sentirnos solos No va a ser Porque no hay demasiados visitantes internacionales Pero el turismo interior Allí tiene bastante potencia Y a mí me cuadró creo recordar que a domingo Y había incluso pues aglomeraciones al llegar a la cima Es un paisaje realmente bonito Muy natural Es una carretera de montaña Que empieza en la zona de Pitesti Y al sur a unos 50 kilómetros Creo recordar No lo sé, seguro A unos 50 kilómetros de Bucarest Y se va internando en la montaña La carretera es una ruta Que se trazó Entre el año 70 y el año 74 Ordenada por Chauchescu Que necesitaba una ruta Que conectase a través de las montañas El área norte y el sur Para defenderse de una hipotética Invasión soviética Después de que en el año 68 La Unión Soviética hubiese invadido Checoslovaquia La antigua Checoslovaquia Pues bueno Es una carretera de montaña Con unas curvas Bastante pronunciadas Y atractivas Que atraviesa un terreno Bastante escarpado Y que para su construcción Pues tuvo Un coste En vidas humanas Pues bastante elevado Por lo que leí en internet Han muerto Unas 40 personas Unos 40 soldados Porque esta carretera Ha sido construida Por el ejército rumano De la época Se han utilizado En su cara norte Más de 6.000 toneladas De dinamita Para que os hagáis una idea Y tiene Alberga El túnel Más largo de Rumanía Excavado en la roca Además sin iluminar No es extraordinariamente largo Si lo comparamos Con otros Con otros túneles Que nos podemos encontrar En Europa Son solo Unos 800 y pico metros Casi Casi 900 Y es un túnel Sin iluminar De roca Que en mi caso Cuando acudí A realizar esta ruta Lo recorrí A Muy baja velocidad En un atasco Estaba lleno ¿Qué atractivos Nos ofrecí esta ruta? Bueno Aparte de De las curvas Y el paisaje montañoso Que es Realmente espectacular Al inicio de la ruta Que yo lo hice Desde Desde su cara sur Nos podemos encontrar El castillo El castillo original De Las Tepes El El empalador Un conde Rumano De la época medieval Que inspiró Posteriormente Abraham Stoker A hacer La famosa novela Del conde Drácula Bueno Tiene el castillo Luego viene Una zona Bastante amplia De curvas Una serie de túneles Y en la parte posterior En la cima Digamos De la ruta Nos podemos encontrar Con El lago Creo recordar Lo que se llama El lago Balea Es un lago En la cima Muy bonito Y que Desgraciadamente Pues está bastante Masificado Esta carretera Es una carretera De De altura Alcanza Más de 2000 metros En la parte En la parte Superior ¿Qué significa esto? Que En gran parte del año Está cerrada ¿No? Se puede visitar Fundamentalmente Entre los meses De junio Y septiembre A lo mejor Noviembre Aunque así Al ser Un Un Paisaje Un paraje Tan Montañoso Pues hay que asegurarnos De que De que está abierta Porque se ha dado el caso De que en ocasiones Pues se encuentra cerrada En el mes de agosto Y Tampoco es muy agradable Ir específicamente A ver esta Esta carretera Y encontrársela Cerrada ¿No? Luego Rumanía En general Yo lo recomendaría Para un viaje En moto Pero sin dudarlo Aparte Esta carretera Que es Digamos El buque insignia De la ruta Y Más que recomendable Tiene unas carreteras Que en general No están En gran estado Pero son Más que Más que aceptables Las distancias Se recorren De una forma Muchísimo más lenta Que si lo comparamos Con España Pero Son muy agradables Porque no están No están masificadas Y los parajes Son tremendos ¿No? El día que hice La ruta De la Trastagarasha La inicié En Bocardes Y la terminé Creo recordar Que en Brasov La zona de Brasov Es donde se sitúa El castillo de Bram El castillo Creo que más famoso De Rumanía Esa es la zona Quizá Más Más Masificada Para el turismo Internacional Pero luego Seguimos la ruta Hacia el noreste Donde hay una serie De monasterios Ortodoxos Muy interesantes Y muy poco Masificados En la ruta Recuerdo El Laku Rosu El Laku Rosu Era Un lago En mitad De las montañas Realmente bonito Al que se accede A través De un desfiladero Muy interesante Luego Proseguimos La ruta Desde la zona Noreste Cruzando todo Cercano A la frontera Con Ucrania Hacia La zona Noroeste Ya muy cerquita De la frontera Húngara En la zona De Bahia Mare Satumare Etcétera Realmente Si algo Tengo que destacar De esta Zona De Rubanía Son sus paisajes Sus montañas Una zona De vegetación Verde Realmente Muy bonita E interesante Luego Ya hablando En términos Generales La ruta Siguió Hacia el sur Visitamos Bueno En la zona Norte Noroeste Aún La ciudad De Cluj En la boca Que es una ciudad Muy bonita Pero Si tuviese que destacar Una de las ciudades De Rumanía Esa sería Timisoara Una ciudad Que realmente Sorprende Una ciudad Espectacular Un Casco viejo Genial Y recuerdo Haber cenado En el centro De una forma Espectacular La verdad Iba recomendado Y guardo Unos recuerdos Muy Muy bonitos Luego Bueno También hemos visitado Evidentemente Bucares Otras ciudades Pero Ya Bucares En concreto No es lo que más Me ha gustado Del país Es una ciudad Más europea A mí me gusta Algo un poquito Más Solitario Y si quieres Un poco más Salvaje Entre comillas Y es que Si tengo que hablar De Rumanía En términos generales Bueno No lo he contado En otros vídeos Pero sabéis que Se me nota No puedo ocultarlo Soy gallego A mí me recuerda Al Orense De finales De los De los 80 Son muy míticas Unas marquesinas De caixa orense Y bueno Me recuerda un poco Esos parajes Son pueblos Muy rurales Gente muy auténtica Que se sentaban En las marquesinas Pues allí Es un poco lo mismo Es muy común Encontrarse A gente Viajando Pues en carros Tirados por Por caballo Y realmente Son esos puntos De Europa Que todavía Conservan Una esencia No extraordinariamente Industrializada Imagino que Que desafortunadamente Pues tampoco son Me imagino No son Zonas Zonas ricas O de Extrema Potencia económica Ni mucho menos No hay No están nada Nada industrializadas Guardan esa esencia rural Que Que bueno Es Muy bonito En realidad ¿No? Porque La gente que Suele habitar Esos parajes Hablo de una forma Generalizada Es gente Bondadosa Y que Y que cuida al viajero Y no solo al viajero Que tiene una cultura De De ayuda Que En nuestras sociedades Creo que Se está perdiendo Se está perdiendo Un poco ¿No? Y Bueno Esto lo guardaré Para otros vídeos En ese viaje Continué Hacia el sur Recorrimos Serbia De norte a sur Paranel Belgrado Un país Más que recomendable Que me sorprendió Un montón Fue Macedonia Escobje Es una ciudad Muy bonita También Guarda un poco Una esencia Pseudo comunista Y bueno Y bueno Es una ciudad Muy recomendable El sur El sur de Macedonia Es precioso Oris El lago Oris Es muy recomendable También Continuamos Internándonos En Grecia En el norte De Grecia Y visitamos La zona De Meteora Continuamos Por Bulgaria Y regresamos A España A través De Bucarest De nuevo ¿No? Y Para este vídeo Un poco más Estoy disfrutando Un poco De la De la carretera En breve Tendré que dar vuelta Porque se me acaba El municipio Y Y vamos a ver El siguiente vídeo Que nos propone Imagino que Que alguna ruta Aquí mismo Tengo que dar vuelta Porque si no Ya me metería En problemas Y Lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo Seguramente Con otra ruta Que me gustaría Repetir En moto Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!